La alimentación y las medidas locales están al centro de la emergencia climática. Los sistemas alimentarios son responsables de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y causan hasta el 80% de la pérdida de biodiversidad. La producción industrializada de alimentos está degradando nuestro medio ambiente y aumentando las emisiones mundiales. A través de la deforestación, la pérdida y el desperdicio, el consumo excesivo de carne en ciertas regiones y el uso intensivo de insumos químicos. Es un sistema sin sentido que es vulnerable a los mismos efectos del cambio climático que perpetúa. Si realmente queremos enfrentar la emergencia climática, tenemos que reformar radicalmente nuestros sistemas alimentarios. Los gobiernos municipales y locales ya están liderando el camino hacia un futuro alimentario justo y sostenible. San Paulo ayuda a los agricultores para que adopten una agricultura orgánica. Brujas creó un consenso para consumir menos carne y de mejor calidad. Solo redujo el desperdicio de alimentos y redistribuye el exceso de los mismos. Y New Haven promueve la justicia alimentaria en sus políticas. Todos ellos están poniendo en práctica estrategias integradas. Para unir estas voces pioneras, IPAS Food, Nourish Scotland y sus socios presentarán la Declaración de Glasgow sobre la Alimentación y el Clima en la Cumbre del Clima, la COP26. Es un compromiso de los gobiernos locales para enfrentar la emergencia climática a través de las políticas alimentarias integradas y una llamada a los gobiernos nacionales para que actúen de inmediato. Los líderes locales ya están haciendo su parte. Ahora, los líderes mundiales en la COP26 deben dar prioridad a los sistemas alimentarios sostenibles para abordar la emergencia climática y crear resiliencia ambiental y social.